Ahí está. Dicho, usted siempre se lo olvida. Siempre se me olvida comenzar a grabar. Pero ahí sí. Gracias por recordarme. Las operaciones combinadas, entonces, es el tema que vamos a ver, niños, como les repetía. Vamos a ver este tipo de operaciones, que es una combinación en una misma operación de las operaciones básicas de la matemática, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, y la radicación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, niños, antes que nada, vamos a copiar el conjunto de reglas que nos van a servir para resolver las operaciones combinadas. ¿Sí? Vamos a colocar entonces, aquí existe una serie de normas o pasos que debemos seguir con exactitud. Quiere decir que debemos seguir con exactitud. No nos podemos saltar ninguno de estos pasos, ¿Verdad? Siempre tenemos que respetar el orden que existe en estas reglas para poder resolver correctamente esas operaciones combinadas. Si nosotros no seguimos estas reglas, vamos a resolver la operación combinada de una forma incorrecta. Jamás nos va a quedar el resultado correcto si no resolvemos como debe ser. ¿Verdad? O sea, por eso dice que debemos seguir estas normas con exactitud, ¿Sí? Entonces, aquí dice existe una serie de normas o pasos que debemos seguir con exactitud para poder resolver las operaciones combinadas de forma correcta, ¿Sí? Muy bien. Esto es facilísimo, niños. Son cuatro reglas nada más las que nos tenemos que saber para poder resolver. Entonces, ahí van a ver que no se les va a complicar y siempre pregunten, no se queden con dudas, ¿Sí? Por eso me encanta este grado, porque ustedes cuando tienen una duda preguntan hasta que ya, hasta que ya lo entendieron, ¿Verdad? Y eso tiene que ser, porque si no pasamos, y entonces se quedan ustedes con ese vacío, y toda la matemática tiene relación, ¿Verdad? Entre los temas, entonces si a ustedes no les queda claro un tema, al pasar otro tema no lo van a comprender. Yo le pregunté a mi papá de la raíz cuadrada, él me explicó. Muy bien. Pero me hizo más bolas. Él me explica muy bien qué digamos. Te confundió un poquito. Sí. Vean, pues, niños. Ahora sí vamos a ver las normas que se deben seguir para resolver las operaciones combinadas. Tenemos la norma número uno. Dice la norma número uno, que cuando tengamos una operación combinada, primero se resuelve todo lo que está, todo lo que está o esté dentro de signos de agrupación. Vamos a resolver todo lo que esté dentro de signos de agrupación, en primer lugar, ¿Sí? Los signos de agrupación, niños, son los paréntesis, las llaves, ahí les coloco las llaves, por aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. Y los corchetes. Entonces ya se conocen re bien estos tres signos, ¿Verdad? Entonces dice que primero que nada, niños, vamos a resolver todo lo que esté dentro de signos de agrupación. O sea, todas las operaciones que nosotros encontremos estén dentro de paréntesis, de llaves o de corchetes, va a ser lo primero que vamos a resolver. Dice luego, se resuelve después de resolver todo lo que, lo que estaba entre signos de agrupación, se resuelve las potencias y raíces. O sea, que si ustedes en una misma operación, niños, encuentran la suma de una potencia, según las reglas, dice que primero se resuelve la potencia. Entonces van a resolver primero la potencia y luego van a resolver la suma en esa misma operación. ¿Verdad? Luego dice en la, en la regla número tres, que después de resolver los signos de agrupación y después de resolver las potencias y las raíces, se resuelven las multiplicaciones y visiones. La última regla, que es la regla número cuatro, dice que por último, al final, ¿verdad? Vamos a colocar aquí, al final se resuelve sumas y restos. O sea, que las pobres sumas y restos son las últimas que vamos a resolver. ¿Sí? Siempre debemos seguir entonces, niños, este orden que dice aquí, para que la operación nos quede correcta, ¿verdad? Primero resolvemos todo lo que se encuentre dentro de los signos de agrupación. Después vamos a resolver las potencias y las raíces. Después de eso vamos a resolver multiplicaciones y divisiones. Y al final de la operación, se resuelve lo que serían las sumas y las restos. Este sería el orden que debemos aplicar entonces para resolver este tipo de operaciones combinadas. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta para empezar ahorita con la regla? Muy bien. Entonces, como les digo, primero vamos a resolver la operación que está dentro del paréntesis. Porque eso dice la regla. Que primero se resuelven los signos de agrupación y el primer signo de agrupación que se resuelve es el paréntesis. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí resuelto nuestro paréntesis. 3 por 6, 18. Todo lo demás se copia tal y como está. ¿Sí? Muy bien. Ahorita voy a resolver dudas al finalizar la operación. ¿Sí? No se preocupen. Ahora, niños. Ya que tenemos resuelto nuestro paréntesis, vamos ahora a resolver lo siguiente. Después de los paréntesis dice que se resuelven los corchetes. Pero ahora les pregunto, ¿esta operación tiene corchetes? No. No. No, sí. Me salto ese paso, ¿verdad? Porque no tengo... No se resuelve. Luego dicen niños que tengo que resolver las llaves. ¿Esta operación tiene llaves? Sí. Sí. Pero dentro de las llaves hay bastantes operaciones, ¿sí o no? Sí. Sí. Hay sumas, hay multiplicaciones, hay restas y hay radicaciones. Entonces, como tengo un montón de operaciones diferentes aquí dentro de las llaves, tengo que seguir las otras reglas para saber en qué orden voy a resolver esas operaciones. ¿Sí? Si yo tengo aquí estas operaciones, ¿qué voy a resolver primero? ¿Qué dice la segunda regla? Que se resuelve primero. Las potencias y las raíces. Las potencias y las raíces. En ese mismo orden, ¿verdad? Primero las potencias y luego las raíces. Bueno, en este caso, ¿por qué? Depende. Yo siempre voy a resolver si las dos operaciones tienen el mismo valor jerárquico, o sea que se encuentran en la misma regla. Yo las tengo que resolver siempre de izquierda a derecha. En este caso, si yo tengo una potencia y una raíz, ¿cuál es la primera que voy a resolver? ¿La potencia o la raíz? La raíz. La raíz. Voy a resolver primero la potencia porque yo tengo que resolver las operaciones que tienen el mismo valor jerárquico de izquierda a derecha. Entonces, si la potencia y la raíz se encuentran en la misma regla, o sea que se resuelven al mismo tiempo, resuelvo primero la que se encuentre a la izquierda y después resuelvo la que se encuentra a la derecha. Entonces, en este caso, tengo que resolver primero mi potencia. ¿Cuánto es 6 al cuadrado, niños? 36. 36. Bien. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. 5. Bien. Entonces, miren, niños, ya resolví mi potencia y ya resolví mi raíz. Y es muy importante que todo lo demás lo copiemos tal y como está. ¿Ya se dieron cuenta? Todo lo demás se queda tal y como está. ¿Estamos claros ahí? Sí, teacher. Sí, teacher. Luego, el de las potencias y las raíces dice que se resuelven multiplicaciones y divisiones. Pero, niños, ¿aquí hay multiplicación y división en estas llaves? ¿Hay alguna multiplicación? No. Entonces, nos vamos a saltar esa regla. Esa regla nos la saltamos porque no hay multiplicaciones y divisiones. Y luego dice, al final se resuelven sumas y restas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a resolver todas las sumas y todas las restas que están dentro de mis llaves. Pero, siempre vamos a resolver de izquierda a derecha. O sea, que primero voy a sumar este 5 más 18. Después le sumo el 36. Y de último le resto el 5, ¿sí? Siempre vamos a resolver de izquierda a derecha. Cuando las dos operaciones valgan lo mismo, ¿verdad? Y como la suma y la resta valen lo mismo en las reglas. Entonces, el de izquierda a derecha. ¿Cuánto es 5 más 18, niños? 23. 23. 23. 23. Ahora, vamos a volver a copiar todo tal y como está porque ya resolvimos. Voy a bajar esto para que me quepa la operación. Ahí está. 5 más 18, nos quedó 23. Y todo lo demás que tenemos lo copiamos tal y como está, ¿verdad? Ahora sumamos aquí. 23 más 36, ¿cuánto es? 59. 59. 59. Muy bien. Resolvemos. Entonces, la suma. 23 más 36 es 59. Y copiamos todo lo demás tal y como está. Y ahora ya solo nos falta una resta. ¿Cuánto es 59 menos 5 ahora? 54. 54. Aquí, niños, ya no ponen las llaves. Y la respuesta ya no ponen las llaves. ¿Por qué? Porque ya terminaron de resolver la última operación que estaba dentro de llaves. Entonces, al terminar de resolver la última operación que tenía, que estaba dentro de los signos de agrupación, siempre los quitamos, ¿sí? En este caso ya nos quedó la respuesta de nuestra jerarquía de operaciones o de nuestra operación combinada. Y la respuesta de esta operación es 54, ¿sí? Esto se da cuenta, es como una pirámide. Ok. Sí. Muy bien. Ahora, niños, vamos a resolver una operación combinada sin signos de agrupación. ¿Cuál es la gran diferencia entre una operación combinada con signos de agrupación y una que no tiene signos de agrupación? La única diferencia es que si la operación no tiene signos de agrupación, nos vamos a saltar la regla número uno. Esa es la única diferencia, ¿sí? Si la operación no tiene signos de agrupación, nos saltamos la regla número uno y empezamos con la regla número dos, ¿sí? Entonces, en este caso que tenemos nuestra operación combinada, como no tiene signos de agrupación, hacemos de cuenta que la regla número uno no existe y empezamos con la regla número dos. ¿Qué dice la regla número dos? Se resuelven las potencias y raíces. Muy bien. La regla número dos dice, se resuelven potencias y raíces. Entonces, aquí tengo una potencia, aquí tengo una raíz y aquí tengo otra raíz. Entonces voy a ir resolviendo en el orden que ya les dije, ¿verdad? Como la potencia y la raíz valen lo mismo, las voy a ir resolviendo de izquierda a derecha. Quiere decir que primero voy a resolver esta potencia, después resuelvo esta raíz y de último dejo esta raíz. Porque si valen lo mismo la raíz y la potencia, tengo que resolver de izquierda a derecha. Entonces, niño, resolvamos. ¿Cuánto es cinco al cuadrado? Veinticinco. Veinticinco. Muy bien. Más cuatro, menos la raíz cuadrada de nueve. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de nueve? Tres. Tres. Muy bien. Bien. ¿Y cuál es la raíz cúbica de ocho? O sea, el número que he multiplicado tres veces por el mismo me da como resultado ocho. ¿Cuál es el número que he multiplicado tres veces por el mismo me da ocho? Dos. Dos. Muy bien. La raíz cúbica de ocho es dos. Excelente. Entonces, ahora ya resolvimos potencias y raíces. ¿Vieron qué fácil? Ya resolvimos potencias y raíces. Ahora nos queda una suma, una resta, una multiplicación. Vamos ahora con las reglas que dice que después de resolver potencias y raíces nos toca resolver. Las multiplicaciones y divisiones. Muy bien. Multiplicaciones y divisiones. Entonces, ¿ahora qué voy a resolver primero? Veinticinco más cuatro, cuatro menos tres, o tres por dos. ¿Qué es lo primero que voy a resolver? Tres por dos. Tres por dos. Tres por dos. Excelente. Tres por dos es lo primero que vamos a resolver porque se resuelve la multiplicación antes que cualquier cosa. Y me queda seis. Ahora sí, niños, solo me queda una suma y una resta. Y la última regla de la jerarquía de operaciones dice que al final se resuelven las sumas y las restas. ¿En qué orden siempre se resuelven de izquierda a derecha? Porque la suma y la resta tienen el mismo valor jerárquico, se encuentran en la misma regla, se resuelven al mismo tiempo. Entonces, siempre vamos a resolverlas de izquierda a derecha. En este caso, veinticinco más cuatro sería lo primero que voy a resolver. ¿Cuántos veinticinco más cuatro? ¿Cuáles son los niños? Veintinueve. 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 Veinticinco más cuatro, veintinueve. Y por último, veintinueve menos seis nos quedaría. Veintinueve. Veintinueve menos seis. Veintitrés. Veintitrés. Esa es nuestra respuesta de esta operación combinada. Entonces, luego de resolverla, nos queda un resultado de veintitrés. ¿Ven que es muy fácil?